Hasta ahora, solo ha sido identificado el hombre que fue asesinado ayer de tres disparos frente a un taller de evanistería en la urbanización Marañón II de Villa Mella, esto próximo a la estación del Metro Mamá Tingo. El nombre de la víctima es Pedro Vázquez Bautista y él se desempeñaba como evanista en ese negocio. El caballero fue ultimado por otro hombre que huyó de la zona en una jipeta, pero no se sabe nada más. Y entonces ahí es cuando vienen los cabos sueltos, motivación de este homicidio, qué fue lo que ocurrió y cuáles definitivamente son las investigaciones que están haciendo las autoridades al respecto.